Lente Regional, noticias y opinión. Sí, pues hemos tenido conocimiento que hubo un atentado en las instalaciones donde íbamos a realizar la reunión interdepartamental del Comité de Justicia Transicional, atendiendo un llamado de la Defensoría sobre una alerta temprana, la 01 del 2019. Se presentó un atentado contra los militares, hay algunos heridos, entonces la gobernación del Caquetá decidió cancelar la reunión, íbamos 15 personas, las 15 instituciones que hacemos parte de ese comité, la cancelamos hasta nueva orden, estamos articulando con el Meta a ver si la podemos realizar la semana entrante, pero ya no es en San Juan de los Hadas, sino va a ser en otro municipio, lo más seguro es que sean en el municipio de San Vicente del Caguán. ¿Qué conoces, doctora? ¿Cómo fue el atentado? ¿Cuántos heridos militares? Y también si fue muy cerca donde iba a ser el evento. Tengo conocimiento de que fue muy cerca, cerca al polideportivo, donde íbamos a estar los dos departamentos y también la comunidad en general y los líderes sociales. ¿Cuántos heridos hay? Pues la información que tengo es que son cuatro heridos. Doctora, ¿qué preocupación asiste al no poder realizar esta reunión allá en San Juan de los Hadas? Pues sí, por eso es un requerimiento de la Defensoría del Pueblo y eso hay que atenderlo porque hay que prevenir y evitar las muertes que están sucediendo y las amenazas a los líderes, el reclutamiento de los niños. Entonces estamos ya programando la próxima reunión porque hay que hacerla para fijar líneas de atención y prevención a nuestra sociedad civil. Muchas gracias a la Secretaría de Gobierno del Departamento del Caquetá. A este Comité de Justicia Transicional Interdepartamental también tenía previsto asistir el alcalde de San Vicente del Caguán, quien se refirió al atentado contra la Fuerza Pública. Bueno, si lamentamos profundamente este atentado a las Fuerzas Militares en la inspección de San Juan de los Hadas, allí activaron un artefacto explosivo, el cual se encontraba enterrado, cubierto con arena, en donde se afectó a un mayor del ejército, a un cabo, y pues por supuesto afectaron la realización de un Consejo Territorial Interdepartamental de Justicia Transicional Ampliado, donde se iban a tocar temas importantes sobre las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, sobre las mesas de trabajo, sobre temas de justicia, de paz y pues obviamente esto ha hecho que se cancelara este evento. Al Gobierno Nacional pedirle que haya más presencia, que haya mano dura, que rodee a las instituciones, a la comunidad también, que nos rodeemos entre todos en contra de estos actos terroristas, que no dejemos crecer estos grupos armados, organizados, disidentes, el brazo armado de las FARC, que siempre lo hemos venido denunciando, pues ahí están los resultados. Pedirle al Gobierno Nacional que haga presencia en esta región y por supuesto que cumpla con los compromisos pactados. Las autoridades de Caquetá y el Meta definirán en las próximas horas donde se realiza este Comité de Justicia Transicional Interdepartamental, luego de este atentado registrado en San Juan de los A, que dejó varios militares heridos, entre ellos un mayor y un cabo, que fueron trasladados en helicóptero a centros asistenciales. Con la Cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Cámara de Comercio Renovar oportunamente la Cámara de Comercio evita sanciones y brinda beneficios comerciales. Evítese congestiones de última hora. Realice el trámite vía Internet con pago electrónico. Además, participe gratis de una motocicleta Yamaha Cripton, un computador portátil, silla y escritorio ejecutivo. Si renueva antes del 15 de marzo, el plazo legal para la renovación del registro mercantil y entidad y sin ánimo de lucro vence el 1 de abril. En Cámara de Comercio impulsamos el desarrollo regional.